Estamos con la figura de Revolución FC Palmira. Buenas noches. Primer tiempo 6-1. Buenas tardes. Ah, buenas tardes. Balance, balance del partido, Néstor. Pues, es un partido muy difícil. El equipo que tenemos al frente se para bien. Lo que pasa es que resucionamos la pelota, pero se para bien. Sí, unos ejes han caído en la cancha resbalosa. Vamos ganando 6-1. ¿Qué es Revolución Fútbol Club? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es un equipo, no solamente fútbol. Somos mucho más que eso. Y venimos a ganar, a ganar, edificar invierno. ¿Liste, chicos? Vamos a ganar 6-1 en este partido. Pueden ver la cancha, el equipo contrario está armando las... ¿Qué pueden hacer para contratar a los servicios de Revolución FC? Pueden escribirnos a www.palmira.csi.gmail.com Por favor, repite. Palmira.csi.gmail.com Entonces, los esperamos allá para que nos escriban. Estamos en primer lugar también. ¿Están bien quinto con el agua?